bueno y la vez pasada le mostré cómo quedaban las bandejitas acá están las bandejitas y lo que voy a hacer bueno acá ya saqué varias y si plantines aparte pero así quedan y lo que estoy haciendo ahora es simplemente sacar esto a ver si puedo con una sola mano ahí con una mano es más difícil pero acá está el plantín acá estoy plantando y voy a hacer más o menos en esta distancia y simplemente es enterrar el plantina y tapar con combos sí y ahí queda que quede lo más lo más derecha posible y ahí tienen tres plantines bueno acá hay algunos otros trasplantados y acá acabo poner puerros hola a todos cómo les va bueno hoy vamos a seguir con el tema de sacar cosas de la huerta y poner abono que hemos comprado un compost muy bueno así que bueno llegó el compost vamos por un montón de sustrato nuevo de compost sobre los bancales ya están hechos así que compost y un poco de tierra de bosque también compre para mejorar todos los sustratos que tenemos así que está muy bueno hicimos una compra comunitaria con la gente de de acá de la zona y le compramos a pablo de la cabaña del tío tom vamos a poner ese abono y sacar cosas sacar 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 y empezar a poner algunos plantines de que ya tenemos hecho les voy a mostrar cómo está el bancal que hicimos la otra vez con las remolachas y las acércidas que está muy lindo está creciendo muy bien en esta época los bichos bolita van a estar a la orden del día así que van a tener que tratar de al menos lo que hago yo es no sembrar no hacer siembras directas sino que hago semilleros de todo me parece que la forma más segura digamos de que los plantines sobrevivan así que siembra directa para para algunas cosas rabanito y zanahoria más que nada pero lo que es remolacha lo que es acelgas y todo ese tipo de cosas yo hago almácigos ya les mostré cómo hago yo los almácigos de eso así que yo recomiendo eso por otro lado hicimos una compra con la gente de la zona de acá de Parabachasca y alguien de Córdoba también mi mamá y otra gente más hemos hecho unas compras de semillas de unas semillas muy especiales que son bueno acelgas de colores que se llaman acelgas arco iris que ya se los comenté en el vídeo anterior acusay acusay y radiquio y cosas raras romanesco bueno cosas que ya van a ver cómo van a ir creciendo en la huerta y tengo una ansiedad de sembrar eso pero están buenas después si quieren googleen que es un radiquio roso de iberona o que es un coliflor verde por otro lado es momento también de cosechar todo lo que puedan cosechar ya de primavera perdón del verano ya eso está casi listo digamos los que son tomates a mí me queda alguna que otra planta las voy a medida que voy a medida que voy sacando los tomates que me quedan los voy me voy peinando de paso a medida que voy sacando algunas plantas de tomate a medida que voy sacando tomates voy sacando plantas de tomate también y berenjenas es el momento en este momento han explotado las berenjenas están a full a ver si les puedo mostrar bueno acá estas no sé si se ve estas al lado tienen otras y otra por acá si está lleno 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 de berenjenas y muchas más después si quieren les hago un videito o les muestro cómo va eso flores es momento también de ya en realidad deben tener plantines ya de flores si no compren algún plantito de flores está bueno porque en el invierno como está un poco más oscuro todo más más gris o más marrón todo está bueno tener flores y las flores andan muy bien en el invierno caléndulas alelis conejitos bueno de todo un poco las flores funcionan bastante bien en el invierno al menos en esta zona como ven estoy sacando plantas que todavía en realidad estoy como especie de poda plantas que todavía están verdes no que están secas ni nada por el estilo las ciñas ya están tengo un montón de semillas de ciña así que estas las voy a dejar no las voy a usar para semillas pero estoy sacando y se va haciendo la pilita y esto va a ir todo el compost como les dije berenjenas miren berenjena si están a full miren acá y estas plantas no las voy a sacar todavía porque está lleno y está el taco de reina acá están bien bueno como ven las tomateras ya están al límite si ya está ahí sacando casi todo lo que queda todo esto se va a ir en breve y ahí hay que poner una capita aunque sea fina de compost si y ya sembrar ya hay algo sembrado para no ir perdiendo tiempo perdón el sol pero esta es una remolacha hay otra remolacha por acá puerros si esto bueno esto es un un diente de león que salió voluntario tacos de reina por todos lados si y bueno y sigue habiendo muchas muchas berenjenas bueno basado en mi experiencia y como que no es mucha hay dos épocas del año donde hay mucha actividad digamos en la huerta una es la primavera donde uno está poniendo todo lo que viene en el verano los tomates las berenjenas los pimientos y todo ese tipo de cosas y el otoño donde se cosecha mucho de eso y se tiene que empezar a preparar todo para el invierno donde se ponen los repollos las acelgas las lechugas ojo no es que las otras plantas no sirvan para o sea no es que la acelga o la lechuga no se pueda plantar en el verano sino que uno pone menos generalmente porque se va muy rápido a semilla entonces en el otoño en esta época hay que abonar todo y empezar a preparar todo para el invierno es decir plantines de todo lo que quieran acelga misuna apio achicoria rúcula remolacha rabanito zanahoria bueno todo eso lo que ya hemos visto varias veces algo que está dando mucho también son los pimientos ahora en exceso y hay un detalle de los pimientos que no todo el mundo conoce y que está bueno que lo sepan ahora les cuento cómo es bueno pimientos acá hay dos pimientos podría haber tres también uno rojo podría ser la otra opción o uno violeta también hay muchos tipos de pimientos de muchos colores cuál es la principal diferencia entre este pimiento verde y este pimiento amarillo en este caso que el pimiento verde está verde es decir que está inmaduro no es que hay una variedad de pimientos que son verdes sino que todos los pimientos que están verdes están inmaduros cuando empieza el pimiento a madurar empieza a cambiar de color y se pone o amarillo o rojo ahí les voy a mostrar un ejemplito de esto pero recuerden esto que cuando el pimiento está en este color verde es que es un pimiento inmaduro por eso está verde cuando cambia de color cuando empieza a cambiar de color se pone un pimiento maduro y cambia de color a amarillo o a rojo en este caso es naranja porque es una variedad de pimiento pero que quería mostrarles en realidad está muy lindo este pimiento y del cual voy a sacar semillas para el año que viene este es de mis semillas es un pimiento que se hambre el año pasado y saqué semillas y este también lo que me está pasando con los pimientos a ver si les puedo mostrar lo que me está pasando es que en algún lugar por ejemplo acá está más blandito y es que le ha entrado una mosquita una mosquita puso una larva y está comenzando el proceso entonces lo corté justo a tiempo antes de que empiece a pudrirse cuando pasa eso el pimiento es como que se llena de líquido de agua y se pudre así que pasan los pimientos de color y pasan los pimientos o sea los pimientos que ya están maduros o pasan los pimientos verdes también si ven esto por ejemplo acá está una especie de manchita arrugada si la tocan y es más blandita probablemente tengan un problema de una mosquita que se haya metido adentro si entonces lo pueden cortar verde para evitar que se pudra y yo lo que hago es lo trozo y lo congelo en este estadio no pueden sacar semillas porque la semilla también está inmadura en este estadio en el estadio maduro ya sí pueden sacar semillas de ese color o el color rojo y acá hay un ejemplo bien contundente de esto una parte del pimiento está verde y la otra parte está madurando a pimiento naranja o pimiento amarillo entonces ahí se ve el proceso de maduración del pimiento acá le salió una especie de vamos a decir prolongación y acá otro ejemplo más este es pimiento rojo y se ve como empieza a madurar desde arriba hacia abajo abajo está bien verde y acá arriba empieza a cambiar de color en un video anterior primero que les conté que tenía estos pimientos campanita miren como están están empezando a no son picantes ya los probé son verdes así después cambian de color rojo no son picantes y acá tenía este bancal que había empezado a sembrar que le puse compo se acuerdan en el video si quieren se los dejo allá en la descripción pero le puse acelga y remolachas bueno miren como están han crecido muy muy bien tanto las remolachas como las acelgas algunas remolachas sufrieron el embate de los bichos bolita pero la verdad que bastante bien se la han bancado así que está bien saludable compárenlo con el video anterior con el anterior en realidad y se ve que el bancal está bien saludable y así está del otro lado el bancal si se ha caído la tapita esta así está del otro lado obviamente falta completar todo ahí y todo acá acá ya puse ya planteé un reposito está muy chiquito pero cálculo que va a ir bien si y este es un pak choy que van a ver que es una es casi una plaga el pak choy ahora les voy a mostrar una planta más grande y estas son todas acelgas y remolachas si y un taco de reina que es como les dije muy muy comestible digamos la la flor y las hojas bueno y me van a acompañar a la primera experiencia con esto esto es un Fisalis que creo si no me equivoco que está porque está bien seco ya tal vez podría estar un poquito más pero bueno voy a cortarlo y voy a probarlo a ver que que tal creo que está a ver lo podemos abrir tal vez le falte un poco tal vez le falte un poquito bueno lo voy a probar igual vamos a ver que tal este es un Fisalis peruviana vamos a ver que que gusto tiene bueno Fisalis peruviana o uchuva o aguaymanto también le dicen vamos a ver puede ser que le falte un poco todavía no confío mucho no la conozco tanto la planta está llena de fruta así que vamos a probar que onda está buena está buena es rara es como ácida y apenas dulce probablemente le hace falta un poco pero está buena ahí encontré otra miren así es por dentro todas las semillitas probablemente cuando tenga más las voy a guardar para semillas es un plantón grande pero la verdad que vale la pena está bueno tiene rico gusto también le dicen golden berry o sea valla dorada si se quiere o sí valla dorada o valla de oro una cosa así dicen que es muy buena para ácido úrico colesterol para bajar digamos esos esos parámetros así que bueno está buena y este es el famoso pak choy o acelga china si en realidad es de la familia de las coles como los como los brócolis como los coliflor es una planta miren el tamaño de hoja que tiene es una planta grande y tiene esa formita así que hay que bueno esta está un poco dañada en realidad esta fuera de los bancales esta creció voluntaria totalmente y tiene eso que si se te cae una semilla en cualquier lado crece así que es una buena planta para tener también se puede usar para hacer torrejas y otro tipo de cosas el pak choy que si se te cae 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 y y y y y y y